Buenas señoras y señores, el candidato de PP a la presidencia de Murcia, López Mira, no ha cedido a las condiciones que pedía Vox Murcia, por lo que Vox no le ha dado la investidura y ha votado en contra, como le había advertido José Ángel Antelo, el portavoz de Vox en la asamblea de Murcia, por lo que el candidato de PP no ha conseguido la mayoría simple que necesitaba en esta segunda votación para investir a López Mira, solo ha contado con los votos a favor del PP. López Mira ha querido ser presidente chantajeando a Vox, pero ya le había dicho el partido de Santiago Abascal que si López Mira no dejaba entrar a Vox en el gobierno, no había apoyo, tras esta segunda votación hay un plazo de dos meses, a contar desde la primera votación que fue el 7 de julio para tratar de llegar a un acuerdo que permita la investidura, por lo que el portavoz de Vox en Murcia le ha dejado en su intervención las condiciones que quiere Vox. No acepta Miras, pues habrá que ir a elecciones. Ahora el candidato del PP irá llorando a todos los medios culpando a Vox, pero que no, que no va a engañar al votante de Vox, que el único culpable de no estar gobernando es el mismo López Mira. Aquí os dejo la intervención de José Ángel Antelo donde explica las condiciones que Vox exige y que no ha aceptado, por lo que no ha sido investido presidente López Mira. Es lo que hay. Señorías, tiene la palabra. Estimada presidenta, estimado candidato a la presidencia de la región de Murcia, estimados diputados, señorías, buenos días a todos. El pasado 28 de mayo las unas hablaron de manera contundente e inequívoca. Dijeron que había que conformar un gobierno que supusiese más del 60% del voto. Un gobierno estable, un gobierno serio y un gobierno en coalición. Esa misma noche yo interpelé al señor López Mira para ponernos de acuerdo, pero usted no contestó hasta pasadas las tres semanas. Y cuando nos sentamos a hablar lo que sufrimos fue un veto brutal e irracional por el cual Vox, por primera vez en la historia, con más de un diputado, no tiene ningún puesto en la mesa. Usted, que tanto habla del sanchismo, se ha repartido los puestos de la mesa de la Asamblea con el sanchismo. Pero nosotros tenemos la obligación. Somos un partido responsable. Somos un partido con altura de miras. Y le ofrecemos a usted doce acuerdos. Acuerdos que, por supuesto, la inmensa mayoría de los habitantes de nuestra región están de acuerdo con ellos. Y si usted los acepta, hoy usted será presidente. Que paso a detallar, derogar, modificar, cambiar la ley de mar menor para hacer una ley que de verdad cuide el mar menor y lo haga compatible con su economía. Fomentar el aumento de las superficies de regadío, impulsando las nuevas tecnologías y realizando más obras hídricas. Y lograr una mejora de las tarifas eléctricas para nuestros regantes. Defender la integridad del trasvase de tajo segura y exigir al Gobierno de la Nación la puesta en marcha de un plan lógico nacional y la interconexión de cuentas. Poner en marcha medidas de apoyo a la actividad productiva, acceso al mundo digital y garantías para el acceso a los servicios públicos a las personas del mundo rural y proteger la práctica de la caza y de la pesca. Aprobar políticas concretas de apoyo a la maternidad y la paternidad con deducciones sustanciales en todos los impuestos, especialmente en el IRPF autonómico por nacimiento o adopción. Un paquete que cuente también con ayudas a familias numerosas en materia fiscal, vivienda, gastos de transporte y gastos escolares. Y que combata la brecha maternal con subvenciones y complementos salariales durante el periodo de embarazo y lactancia y ampliando el programa de conciliación. Defender los derechos de las familias y promover políticas para erradicar la violencia intrafamiliar, especialmente en las mujeres y en los niños, y garantizando la igualdad real entre todas las víctimas. Implantar medidas de apoyo a los jóvenes y a las familias numerosas en materia de vivienda, dando ayudas directas y deducciones fiscales y facilitando el incremento de vivienda pública protegida. Proteger la seguridad en nuestras calles, financiando el aumento de la policía local y luchando contra la ocupación ilegal de viviendas. Eliminar las ayudas públicas a entidades que promueven la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Aumentar la inversión en nuestros servicios públicos, especialmente en la sanidad, para ampliar las plantillas y mejorar la atención médica a nuestros ciudadanos. Garantizar una educación en la que sean los padres los que deciden cómo educar a sus hijos. Los profesores, los alumnos y las familias deben tener objetivos precisos. Reforzar la educación pública y garantizar la calidad en el sistema educativo para que cada alumno tenga el máximo rendimiento según sus capacidades. Reducir todo tipo de gasto político innecesario y que cada euro sea invertido en el bien de los ciudadanos. Señor López Miras, nosotros firmamos con usted hace cuatro años un acuerdo programático que se incumplió en su totalidad. Es más, usted gobernó con Ciudadanos un Gobierno de Constitución que tenía seis diputados y el 12% del voto. Y le otorgó la mitad del Gobierno regional, la presidencia de la Asamblea y el senador autonómico. Nosotros vemos imprescindible que para que se cumplan las políticas de Vox, Vox debe de asumir la vicepresidencia y dos de las diez consejerías. Y para que así conste delante de todo el mundo, voy a firmar este documento que le detalla el acuerdo programático que acabamos de poner encima de la mesa, con el que usted está de acuerdo y un acuerdo por el cual usted hoy puede ejercer después de esta sesión de investidura de presidente o bien si prefiere ejercer de telonero del señor Fijó en el debate de esta noche. Usted decide tener un Gobierno serio y responsable, ponerse a trabajar ya o bien seguir con los cálculos electorales del señor Fijó. Nuestra responsabilidad está por encima de cualquier tipo de electoralismo o de cualquier cálculo electoralismo. El señor Fijó tiene mi mano tendida, sea hoy usted el presidente de 30 diputados, sea hoy usted responsable, sea hoy usted el que otorga la mayoría de la confianza de esta Cámara, pero no vamos a sentar ni chantajes ni mentiras. Muchas gracias. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario. Si quieres, siempre de desrespeto, dale un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.